Hola amigos de Youtube hoy vamos a hablar del AlpaSniper97, o sea del padre de AlpaSniper97 que tuvo un accidente en coches aquí una imagen para que vean y me crean. Compañeros, no se cuando voy a volver, espero que pronto pero de momento tengo que irme con mi padre al hospital. Como vieron ahí esta el tui de AlpaSniper97, lo dicho es que dice que la culpa la tuvo unos chabones que iban borrachos. Pero todo salió bien, y el padre es de fuera de peligro. Aquí el tui de AlpaSniper. Compañeros, ya estoy por aquí, ha sido una noche complicada pero os puedo decir que todo va muchísimo mejor y en principio no hay peligro. Bueno eso es lo de hoy. Me alegro que todo haya salido bien y adiós. Saludos. Saludos. Saludos.